La historia nuestra, lo decía en campaña siempre, demuestra que nos caímos muchas veces. Piensen ustedes, miren para atrás, hagan memoria. Piensen las tragedias que vivimos y las veces que nos levantamos, las veces que nos recuperamos. Yo estoy seguro que vamos a recuperarnos otra vez. Pero esta vez se van a recuperar los que producen, los que trabajan y los que quieren honestamente construir una Argentina que incluya a todos los argentinos. Y ayer tuve una suerte personal que compartí con mis amigos, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón y nos dieron la razón. Y por primera vez en la historia el Fondo promueve semejante reconocimiento. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos, les dijimos, esta vez déjenos hacer el plan de salida a nosotros y nos dijeron, háganlo. Yo ya he vivido una experiencia parecida a esta con Roberto allá en el año 2003. Y pudimos hacerlo. Lo vamos a hacer otra vez. Y nosotros vamos a volver a poner en valor la educación, la ciencia y la tecnología. Y vamos a dejar de maltratar a los que investigan y a los que desarrollan tecnología. Y solo vamos a maltratar a los especuladores. Porque ellos generaron la Argentina que hoy padece UBA. Vamos a ponernos de pie, todos juntos, celebrando que nos dieron la razón, que estamos de vuelta en camino y que entre todos los argentinos, todos, todas y todes, vamos a hacer la Argentina que nos merecemos.